Los grandes jefes de la música, en concierto, Banda Cuisillos. ¡Vito de Guadalajara, Marisa! Mi gente, mi gente, somos la tienda, tus cuisillos, la tienda regresa a casa y nos vemos, señores. Banda Cuisillos, ven este sábado 15 de junio al Auditorio Telmex. ¡No te lo pierdas! Tus boletos en Ticketmaster.